Vale, bueno, pues nada, continúo con la campaña de este juego, continúo con el Broken Sword 5. He vuelto a... a Londres, me parece que era, porque tengo que hablar, bueno, con el pintor que estaba aquí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y hemos llegado a... y lo que hemos visto es que habían forzado la entrada. Había una palanca tirada en el suelo. Y sin más, pues me voy a poner al lío, que imagino ahora tendré que entrar, sin más. ¡Hélico, mira esto! ¡Hélico, mira esto! ¿Es que alguien lo usó para forzar la abeja? Probablemente. Pues mejor para nosotros. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar una palanca. Hombre, no creo que lo hubiesen usado, no sé, para regar las plantas, precisamente. La furgoneta de Hobbes estaba ahí. Tenía que estar en casa. Vale. El contenedor grande estaba lleno de basura. Decidí dejar de hurgar en el contenedor. Voy a intentar entrar directamente. Era el buzón de Hobbes. Era el buzón de Hobbes. A la de una, a la de dos, a la de tres. Hobbes no está. Estará inconsciente. Era la puerta del estudio de Hobbes. Sigue sin responder. No está, pues bueno. Voy a tocar el claxon, que es como entramos la última vez. No creo que funcione, pero bueno, por probar. La última vez funcionó con un pitido. Nada. Era la radio de la furgoneta. No necesitaba encender la radio. El freno de mano parecía inútil, igual que el resto de elementos de seguridad. Decidí dejar el freno de mano tranquilo. Merecía la pena volver a intentarlo. Es que hay algo. Puedo subir o algo así. Caminar. Un viejo canalón oxidado. Un bobo. Problemas con los gaviotos, George. Bicho escaroso. La grúa estaba enredada en un caos de nidos y cables. Pero tal vez el brazo basculante podría llegar al balcón. Parecía una gaviota con balas pulgas. La gaviota me miraba desafiante. Cuando hago ruido con el claxon, se larga volando. Tendría que mantener a ponerle algo para que se mantenga pitando o algo así. Eso no tendrían. Eso no iba. Eso no funcionó. Merecía la pena volver a intentarlo. ¿Te ha vuelto a ganar una gaviota? Tiene el pico afilado como un cuchillo. ¡Eh, Nico! ¿Qué, George? Que toque el claxon, claro que sí. Creo que a lo mejor puedo pasar por esa puerta de ahí. Ten cuidado, está muy alto. Esa gaviota tiene malas pulgas. Será mejor que no la enfades. Toca el claxon de la furgoneta, por favor. Hecho. Hecho. ¡Suscríbete al canal! 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 cuadro donde ya se sentaba y me da que va a ser detrás de este cuadro de aquí. Pero bueno, antes voy a mirar todo lo demás. Bueno, nunca se sabe. ¿Quién sabe qué objetos útiles contendrá este armario? No te emociones demasiado, George. Anda, mira, una botella de refresco sin azúcar muy útil. Era una botella de refresco barato sin azúcar. Era lo único que había en el armario. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar un refresco sin azúcar. Bien dicho. Las sandalias de Hobbes estaban en el suelo. El sofá era una pil trafa. Ah, está ahí muerto. ¿Qué pasa? Nico? Oh, Dios. Hobbes. ¿Está? ¿Muerto? Eso parece. Lo han estrangulado. ¿Y si Simeon tenía razón? Parece que todo el que se acerca al cuadro muere. El cuadro no lo mató, George. Todo esto es por dinero. Tenía algo en el... En el bolsillo. Lo habían asesinado. Estrangulado, según parecía. Quien haya hecho esto es un profesional. Debemos tener cuidado. Hobbes había sido estrangulado. En el bolsillo de Hobbes había un paquete de mentolados. Los mentolados de un muerto no estaba prohibido quedármelos. No tienes vergüenza, George. Gracias. Y creo que tengo una idea de lo que tengo que hacer con eso. Aún no. La claraboya estaba ligeramente entornada. El mecanismo abría y cerraba la claraboya. Parecía corroído. Échale un vistazo a esto. Alguien ha cortado un cuadro para sacarlo del marco a toda prisa. El trozo de lienzo que queda alrededor del marco parece de la maledicío. Si era la maledicío. Alguien se nos ha adelantado. Pero acuérdate de que Bijou dijo que el original estaba escondido. Tienes razón. Y Hobbes es un estupendo falsificador. Así que quien robó este se ha llevado una auténtica falsificación de Hobbes. Y el original todavía estará aquí escondido en algún sitio debajo del cuadro del culo concretamente. El trozo de lienzo alrededor del marco coincidía con la maledicío. ¿Qué quiso decir Bijou? Dijo que el original estaba detrás de su espalda. Nico ven a ver esto. Parece que Hobbes ha estado ocupado. Un mapa de Cataluña bofetos y notas sobre el cuadro. ¿Crees que Hobbes buscaba esa tabula veritatis? Creo que Hobbes era mucho más listo de lo que parecía. Castel del Galifa. Castel de Rubí. Una fotografía de una especie de pirámide humana. ¿Es un artículo sobre un castel catalán? Creo que en catalán significa castillo catalán. Hobbes lo ha relacionado con este boceto de la pirámide humana del cuadro. Era un artículo en catalán sobre un castel. Otro uróboros. Parece que Hobbes había dividido el cuadro para buscar pistas. Aquí tiene que haber algo que nos indique dónde está la tabla. Era el boceto de un uróboros. Bueno, esta es la pirámide humana del cuadro. Mira, Hobbes ha vuelto a su braya castel. y ha conectado los dos. Así que esta pirámide podría ser un castel. Esa parte del cuadro me resultaba familiar. A Marqués también le interesaba este boceto. Escribió por encima. Debe de ser importante. Era una pirámide humana con castel escrito al lado. Escribió el Marqués escribió los nombres de los santos. Bueno, de los santos. Uno era Judas. Bueno, los santos entre comillas. No los de verdad. Uno era Judas, otro era María Magdalena. parece un boceto de una figura de la Malediccio. Supongo que Hobbes busca papistas. Era un boceto de la cara del anciano del cuadro. Vale, tiene que estar se supone que en el castel en un castel Castel de Balaguea Castel de Grup Castel de Montardo Castel de Besora Castel de Toses Castel del Sands El Castel de los Santos sería Castel del Sands Creo que Sands significa Santos Es lo que Marqués escribió en la fotografía Entonces Castel del Sands sería Torre de Santos Como en el cuadro Esta debe de ser la pista Y ahora nos queda encontrar el cuadro y como digo Tiene que estar detrás del cuadro del cubo Vamos digo ya ¿Qué es el culo de una mujer George? Ya lo sé pero lo reconozco ¿Sabes qué? Creo que es Bijou No quiero que me expliques cómo sabes eso George ¿Y no dijo que el cuadro estaba detrás de su trácero? Exacto Así que a lo mejor Maldita se está clavado a la pared La maledicío La hemos encontrado Increíble ¿Estás seguro de que es el auténtico? Bueno no soy un experto pero tiene que serlo Mira en el centro Es la misma cara que Hobbes dibujó en su bofeto y el mismo símbolo marcado en la frente Debió de sacarla a la luz cuando limpiaba el cuadro ¿Pero por qué pintarían un árbol encima? Como dijo Simeón Secretos gnósticos ocultos Una cosa es segura Este es el original Lo que significa que quien cortó ese cuadro del caballete se llevó una copia Y me juego al cuello a que no tiene la imagen oculta en Urordos Supongo que con esto concluye la investigación George Sí Debería bastar para quitarme a Navette de encima Al final todo fue por dinero Y avaricia Medovsky quería vender el cuadro y también cobrar el dinero del seguro Y le daba igual llevarse a cualquiera por delante ¿Y ahora qué? ¿Se lo entregamos todo a la policía? Supongo Con lo que hemos descubierto Langham no tendrá problemas para arrestar a Medovsky en España Pero me pregunto qué indica ese mapa secreto ¿Sigues creyendo que los malvados gnósticos están detrás de todo? No lo sé Pero todavía hay preguntas en el aire ¿Por ejemplo? ¿Qué significan los símbolos del cuadro? ¿Qué pretendía Marqués? ¿Por qué la señal de la tábula Benitatis estaba oculta bajo capas de pintura? ¿Y por qué está el edificio en llamas? ¿Y por qué? ¿Llamas? ¿Has dicho llamas? ¡Tenemos que salir de aquí! Vale Tendré Esto que mojarlo tal vez Eso no funcionaría Tengo que salir por aquí se supone El viejo mecanismo de la claraboya estaba corroído La claraboya estaba ligeramente entornada No Imagino que tengo que salir por ahí por la Vale Sé que esto lo tengo que usar aquí Metí los mentolados en la botella de refresco y cerré firmemente el tapón Una claraboya abierta parecía nuestro billete de salida La claraboya estaba ligeramente entornada El viejo mecanismo de la claraboya estaba corroído ¿Y ahora qué? ¿Tengo que acercar algo o algo así? Necesitaba una idea Eso no tendría ningún sentido Seguro que Hobbes se pasaba la mayor parte del tiempo ahí Ah, vale Tendría que atar esto a la palanca y alguna especie de de gancho de sujeción medio decente Podríamos salir por ahí Después de ti Pues sí que es larga la y grande la sabana esa Literalmente Aquí arriba Es el que ha provocado en incendio de hecho pero bueno Rápido Por aquí ¿Por qué no nos ha ayudado? A lo mejor porque él ha provocado el incendio A lo mejor porque quería matarnos ¿Por qué? No tengo ni idea ¿Por qué es que mató a Hobbes? Eso parece Puede que también a Simeo ¿Quién es? ¿Y para quién trabajar en realidad? No lo sé pero una cosa está clara Esto no ha terminado ¡Jox! ¿Oyes eso? Los mejores de Londres Ahora sé amable con los bomberos Ahógate Vamos a España Nico A buscar el Castel d'Alsans y la Tabula Veritatis Nico Nico y yo habíamos creído que la aventura había terminado pero en realidad sólo acababa de empezar Nada era lo que parecía Siguiendo un rastro de corrupción y avaricia habíamos dado con una conspiración envuelta en asesinatos Una conspiración que se remontaba a misterios más antiguos que la escritura En realidad no teníamos elección Cataluña Al pie de los Pirineos Tras un breve vuelo y un viaje en coche notablemente más largo Nico y yo llegamos a Castel d'Alsans En Londres habíamos seguido el rastro de la Maledicío Habíamos empezado a desvelar sus secretos El cuadro era un mapa codificado con la ubicación de la Tabula Veritatis Un antiguo artefacto que según el padre Simeon podría llegar a despertar el mal Muchos habían muerto por ese cuadro como el propio padre Debíamos encontrar la Tabula antes que los asesinos Ellos no se iban a recuperar ante nada Ojalá hayamos llegado antes que los malos Está tranquilo Parece que no viene nadie desde hace años Seguro que en otra época era un sitio precioso ¿Crees que la Tabula estará aquí de verdad? En alguna parte si logramos descifrar el cuadro Esto parece estar desierto ¿Desierto? Lo dudo mucho ¿Has visto quién era? No El sol me ha secatado Alguien ha llegado antes que nosotros ¿Pero quién? ¿Midowski? ¿Langen? Eso da igual Tenemos que entrar ahí Vale Tú distráelos mientras yo intento ponerme a cubierto Ten cuidado ¿Estás de broma? Eres tú a quien van a disparar ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? ¿Estás de broma? Gracias.